Se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto, sos Venezuela, yo te diría fascista, vos no sos Venezuela, vos sos gringo en tu mente, mira, CNN, ahí está, se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto, sos Venezuela, yo te diría, miran, CNN, ahí está, se le va a salir la baba a los anclas del CNN cuando vean esto, sos Venezuela, yo te diría fascista, vos no sos Venezuela, yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela, yo te diría, miểu los anclas, sos Venezuela, página que te diría, miran,